ah pero una ahí viene mirenla ah mirenla que bonita mirenla que bonita miren que bonita que bonita que bonita esta miren que bonita mirenla ay ah se fue bueno ojalá y la hayan visto vamos a estar aquí en un ratito está haciendo bastante frío pero ya salió una vamos casi llegando estamos dejando que caiga un poquito abajo que la corriente soltaron agua llovió anoche y este y soltaron agua y el río estaba un poquito rápido ahí se ven que están brincando como pueden ver el viento está bastante fuerte no da mucha chance el viento se lleva la la cucharilla rápido ahí está la primera miren ahí va a ver si la ven mirenla cuál es la están viendo ahí miren ah que bonita miren que bonita miren ojalá y la estén viendo miren qué chulada de trucha miren qué chulada de trucha ojalá y la estén la estén apreciando ay ay se fue ojalá y la hayan visto a ver si la vieron ahí ahí está se fue ojalá y la hayan visto espero la hayan visto aquí está todavía ojalá y la hayan visto ojalá y haya prendido la cámara ojalá y la hayan visto 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 Ahí está, mírela Ahí está, mírela Ah, qué bonita, mírela Ahí está, mírela Mira, loco Mírela Mira, Omar Miren nomás, qué bonita Bueno Miren Mírenla A ver si la ven Mira Ahí la traemos Mírenla Mírenla A ver si la ven Miren qué bonita Mírenla Ahí la traemos Ay, miren qué bonita Qué bonita Mírenla Miren qué bonita Miren qué bonita Miren que bonita Miren Que bonita miren Ojalá y la estén viendo Miren Y Con Una mosquita Miren Mira Acaba de llegar Omar Saluda Omar a mi canal Ahí está mire Mira que lindo Mira Miren nomás que chula Que bonita Que bonita esa trucha Y la estamos pescando ahora Con mosca Oh wow Que chulería No tiene un baldecito para echarlo Ahora traigo mi bolsa Ok Miren Tremendo Tremendo Cosita más linda Mira que chulería Tremendo Sight también Muy buena Muy buena Y estamos llegando apenas Y miren Ojalá la estén viendo Ahí miren Ahí está miren Una Una muy buena Trucha Arcoiris Cosita más linda Miren Mirenla Aquí está Ojalá la estén viendo Aquí la tenemos Mirenla 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 Que bonita Mirenla 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 Que chulada Que chulada De trucha Miren Mirenla Mirenla Y con una mosca Este que Miren Como les decía Miren Con una mosquita Que Esta miren Una mosquita Como esa Con eso es con lo que Estamos pescando Con una mosquita Como esa Que bueno miren Ya llegamos Al límite De De truchas Entonces pues Nos pasamos A retirar Bueno pues Gracias a todos Gracias por seguirnos En este su canal Y ya saben Díganle like Síganse suscribiendo Y bueno Nos vemos En la próxima pesca Los esperamos